Gracias por acompañarnos en esta oportunidad en un momento tan importante y trascendental para el país y para nuestra localidad y nuestra provincia. También vaya el agradecimiento a los presidentes de las entidades que realmente se han dado cita hoy en Crespo y tengo que citar de manera especial y permítanme que lo haga al presidente de Capia, que es nuestra Cámara Madre, digamos que es la que nos ha guiado durante todo este recorrido de la avicultura argentina. Señoras, señores, para mí es un honor poder decir el discurso de apertura de esta fiesta nacional en representación de la Comisión Honoraria que ha trabajado durante muchos años y quiero que mis primeras palabras justamente sean en homenaje a aquellos visionarios que por el año 63 comenzaron a pensar que esta actividad iba a ser importante en el país como es hoy la avicultura argentina. Aquellos visionarios dijeron, Crespo es uno de los motores que en aquel entonces producía mucha cantidad de huevo, hoy es productor por excedencia en la provincia de Entre Ríos, y se avizoraba que se venía complementando con una actividad de la misma, como era la cría de pollos parrilleros, y en estos 60 años que han transcurrido de esta actividad que podemos denominar agroindustrial, realmente esos visionarios fueron quienes pusieron en el año 1964 esta fiesta de la avicultura que pretendía ser nacional, ¿y dónde? En Villa Crespo. ¿Y por qué quiero recordar esto? Porque cuando, creo que lo que tenemos que hacer es justamente recorrer la historia, Crespo no tenía ni 5.000 habitantes cuando esta fiesta se lanza a la fama que hoy ha logrado tener, y lo tiene no solo a nivel de la provincia, sino que lo tiene a nivel del concierto nacional. Así que es un orgullo poderme retrotraer a aquel entonces y decirles que esos visionarios que vieron la posibilidad de que una fiesta de la avicultura, que era una de las actividades precursoras de la zona, tuviera presencia, realmente lo lograron. Y años después, ¿no es cierto?, se logra la primer visita de un presidente de la Nación de la Argentina, Crespo. Y vino justamente sin caminos, digo yo, ustedes me decían, no hay caminos, sin caminos pavimentados, que los estamos esperando todavía, pero no había caminos pavimentados, existía el tren. Y por medio del tren justamente que llegó la visita de aquel presidente, ¿no es cierto?, a Villa Crespo, luego, cuando están ocurridos los años, ¿no es cierto?, Crespo como localidad y hoy ciudad de Crespo. Es un orgullo para mí y para quienes hemos recorrido estas calles de esta querida ciudad, de nuestro querido pueblo, haber nacido acá, poder vivir acá y haber podido emprender gestiones en la vida como para que realmente la gente encuentre en la avicultura un cauce de su actividad. La avicultura en su inicio se la consideraba como una, lo es todavía, pero se la consideraba como una actividad pecuaria. Era un complemento de los que justamente se dedicaban a la tarea rural. Aquellos que se dedicaban a la ganadería o a la agricultura, encontraron como un complemento para su trigo por aquel entonces, tener las primeras aves, ¿no es cierto?, ponedoras. Y justamente esto fue lo que hizo que realmente se iniciara una cadena que le dio la forma de vida, le dio la posibilidad de vida a mucha gente que tenían parcelas pequeñas de campo y que realmente encontraron una actividad secundaria o terciaria como para desarrollarse. Fue así como Crespo se va expandiendo, ¿no es cierto?, y se crea un polo hasta de competencia. Primero en la provincia, hubiera Crespo o hubiera Concesión del Uruguay. En Crespo había más huevos y menos pollos en aquel entonces. En Uruguay, en Concesión del Uruguay, había más pollos y no había ponedoras. En el país comenzaba a lanzarse también con una actividad como eso, hoy, ¿no es cierto?, la ciudad de Pilar, en Buenos Aires. Y durante varios años se disputó con Pilar, Buenos Aires, que quién iba a ser la capital de la avicultura. En esa terciada le ganamos a los enterrianos. Así que realmente para mí es un honor poder hoy decirle que la gente de Crespo, que es un mundo, yo siempre digo, Crespo es el ejemplo del mundo del trabajo. Hace poco, y se lo voy a contar como anécdota porque esto me alegra decirlo, estaba como uno de los empresarios más importantes que tiene nuestro país, no solo en inversiones, sino en cantidad de empleados. Entonces estaban hablando, todos se quejaban de las dificultades que había. Y le dije, miren, en mi ciudad la desocupación prácticamente tiende a cero. Y siguió la conversación. Y en esa conversación al final me dijo, ¿cómo es que te llamaba tú en la ciudad donde voy a vivir? Le digo, Crespo, cero desocupación. Creo que me voy a ir a vivir ahí, me dijo. O sea, son las cosas que realmente la cultura del trabajo en nuestra ciudad, no es que se implementa, no es que se lo educa, sino que se forma desde la familia. Nuestra familia, que son las raíces justamente de nuestros pueblos, tienen una actitud de trabajo y en esto han encontrado, en la avicultura nacional, hoy han encontrado su medio de vida. La avicultura, así para trazarla rápidamente, les diría que encontró la forma de multiplicar los panes a través de dos corrientes económicas conocidas en el mundo. A través de la integración vertical y a través de la integración horizontal. Ese cruzamiento, esa cruz, ¿no es cierto?, que nos ha guiado permanentemente, es la que ha posibilitado justamente esta gran multiplicación de panes de las cuales le hablaba. Hoy, Crespo sigue siendo, dentro de la provincia de Entre Ríos, uno de los promotores importantes, ¿no es cierto?, de esta actividad. Entre Ríos es la cuna de la avicultura, pero vale bien la pena decirlo que prácticamente el 50% de la carne aviar de los pollos se crían en nuestra provincia. Y que el 27, 28% de los huevos que se producen en el país se siguen produciendo en Entre Ríos. Esto nos debe llenar de orgullo. Y no solo que alimentamos al mercado nacional, sino que nos atrevimos hace prácticamente 25 años atrás, comenzar una corriente exportadora que al perdurar en el tiempo realmente ha triunfado. Y acá lo tengo que decir delante del Ministro, quien realmente ha impulsado una de las cosas que le faltaba a la Argentina que era retomar la exportación de carne roja. Hoy creo que la carne roja en el mercado de carnes, la carne avícola y la carne de porcino, volvieron, regresaron al mundo. Pero la avicultura veníamos haciéndolo y lo estamos haciendo en forma sostenida. Y hemos entendido hace muchísimo tiempo que abastecimos el mercado interno. Estamos en una media de 47, 48 kilos de oferta de carne aviar y de 285 y camino a 300 huevos por habitante en la Argentina. Y nos queda resto como para decir, vamos a seguir exportando. Nuestra solución como país es seguir exportando. Por lo tanto, la convocatoria que hace la avicultura nacional es que otras actividades que son paralelas o complementarias o de la cual dependemos, incursionemos en ese sendero, ¿no es cierto? Y no aflojemos en sostener esa retórica transformada en realidad a través de la acción que es exportar. Si exportamos, vamos a encontrar indudablemente soluciones al tema del hambre, vamos a encontrar soluciones al tema del trabajo, vamos a encontrar una mejor forma de vida. Yo quiero aprovechar un momento, y permítanme que lo haga, de que tengo cosas para decirles, que los otros días dije públicamente y hoy están el ministro y el representante del gobierno nacional, que digo que como entrerriano me sentí discriminado con este gobierno porque las obras públicas no han llegado con la intensidad que realmente los requiere la provincia de Entre Ríos. Y esto es para que tomen nota quienes vienen, ¿no es cierto?, a ejercer su nueva tarea. Yo creo que había habido obras muy importantes en Buenos Aires, generalmente Buenos Aires ha sido un polo de atracción, pero este gobierno realmente hizo de Buenos Aires la nueva Buenos Aires que volvió a ser atractiva después de muchos años. Pero al interior nos regó muy poco. Entonces una de las cosas que quiero plantear es para que llegue a oído del gobernador, para que sea trasladado a nivel nacional, de que seguimos careciendo de las cosas esenciales para producir en tranquilidad y en paz. No tenemos todavía los caminos rurales en condiciones. Cuando tengamos los caminos rurales en condiciones, entonces vamos a lograr la primera satisfacción de 40 años de reclamo que traemos. No tenemos las rutas provinciales que deberíamos tener debidamente pavimentadas. No tenemos las rutas nacionales denominadas como rutas seguras. Se está hablando en nuestro país de que están en funcionamiento los vitrenes. Entonces yo digo, tomemos conciencia de que entre ríos, si se está hablando de vitrenes, tiene que tener rutas seguras, rutas nacionales seguras que nos permitan el desplazamiento de nuestra mercadería, de nuestro producto, y por sobre todo las cosas también de tener un tránsito agradable y regular en nuestro territorio. Si conseguimos que esas rutas lleguen, no le quepa ninguna duda que nuestra provincia va a seguir siendo un ejemplo de convivencia, como lo es hasta el presente, en donde la gente va a querer vivir y seguir viviendo en nuestra provincia de Entre Ríos. Y hay que hacer toda esta infraestructura, seguirla desarrollándola en el interior para que la gente no pierda el afincamiento que realmente tiene y no se pierda el concepto de familia. Por lo tanto yo los convoco esta noche a que realmente recapacitemos que en esta fiesta, que justamente es un motudio de orgullo, de alegría, nos sirva para mostrar todo el potencial de lo que hemos desarrollado, de que somos capaces de convivir en paz y en orden y que por sobre todas las cosas hacemos una apuesta al futuro. Así que mi propuesta es, desde la Comisión Honoraria de la Agricultura, es decirles, la actividad está muy viva, más viva que nunca, estamos en condiciones de seguir produciendo más productos, ¿no es cierto?, para ser exportados, necesitamos la complementariedad entre Estado y Gobierno, no perdamos esta oportunidad. Les deseo que esta fiesta realmente los colme de satisfacciones, les dé posibilidades de un buen pasar, de un buen momento y que realmente la alegría no solo esté en nuestros corazones sino en el abrazo que nos podemos estrechar entre nosotros. Gracias una vez más. Gracias. Gracias.